Yo lo bendiga a cada uno en gran manera Gloria al Señor, disfrutamos reunirnos Alrededor de Dios y su palabra Por cuanto es aquello que para lo cual hemos sido creados Esto, esta relación con Dios y su pueblo Pues reciente empezamos a ser real Fuimos creados para unidad perfecta con Dios Para un compañerismo perfecto Tal como fue en el principio Y ahí es donde se activa toda la gran vida eterna Todos los grandes beneficios Por más que el hombre lo busque en otro lado Por más que pueda tener grandes logros Sigue aumentando las desazones en este mundo Las desgracias Porque fuimos creados para unidad Para compañerismo con Dios, aleluya Si es que agradecemos a Dios Tener la oportunidad de reunirnos cada vez Más seguido Cada día Y mientras más va avanzando el tiempo Esa unidad se hará cada día más perfecta Gloria al Señor Que Dios lo bendiga grandemente a todos los hermanos Aleluya Dios bendiga a nuestra hermana de Argentina Bienvenidas Gloria al Señor A gran alegría Poder disfrutar un tiempo de compañerismo Gloria al Señor Y así nuestros hermanos En los diferentes lugares Dios también lo bendiga grandemente Gloria al Señor Y Definitivamente si Dios nos junta Tenemos expectativa De las cosas que pueden seguir tomando lugar En nosotros Creyentes que Toman la vida cristiana Como lo que es Lo más grande Lo más serio Lo más sagrado De todo lo que pudiera haber En esta tierra Entonces Dios lo bendiga a cada uno En gran manera Vamos a Leer una escritura Dos escrituras Rápidamente Vamos a leer una vez más Segunda de Pedro Capítulo 1 Segunda de Pedro Capítulo 1 Vamos a leer El versículo 5 Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 5 Vosotros también Poniendo toda diligencia Por esto mismo añadir A vuestra fe y virtud A la virtud Ciencia Perdón A vuestra fe y virtud A la virtud Conocimiento Ciencia Desde la versión antigua Al conocimiento Dominio propio Al dominio propio Paciencia A la paciencia Piedad A la piedad A afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor Porque ciertas cosas Están en vosotros Y abundan No Os dejarán estar ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero el que no tiene Estas cosas Tiene la vista muy corta Es ciego Habiendo olvidado La purificación De sus antiguos pecados Por lo cual hermanos Tanto más procurad Hacer firme Vuestra vocación Y elección Porque haciendo estas cosas No caeréis Jamás Porque de esta manera Os será otorgada Ambre y generosa Entrada En el reino eterno De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Rápidamente Vamos a leer Aquí en Hebreos Capítulo 11 Versículo 6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea Cleay Y que el es galardonador De los que Le buscan Sin fe Es imposible Agradar a Dios Es importante Poder mirar Estas verdades Que la palabra de Dios Nos pone en escena Vamos a orar Un momento Amado Señor Jesús Queremos agradecerte Este día Que nos da Están especial Te acompañaríamos Con estos hermanos Señora que presentes Estas hermanas Y hermanos Viniendo de lejos Para estas reuniones Entendiendo Señor Que de todas las inversiones Que pudiéramos hacer La más grande Es invertir en nuestra alma Invertir en nuestra fe Invertir Señor En crecer En nuestro conocimiento De tu palabra Y en realidad Señor El compañerismo Hace un trabajo Muy especial En ellos Señor Por lo tanto Con gran gratitud De poder disfrutar De este compañerismo Con hijos e hijas tuyos Señor Sencillos Simples Tal vez No renombrados En esta tierra Pero Señor Con recursos divinos En su fe Y con hechos Señor Que hablan La realidad Del efecto De tu palabra En sus corazones Te agradecemos Juntarnos de esa manera Suplicamos tu bendición Señor Señor hermano presente Y a los hermanos De otra vez De la distancia Donde tu palabra Puede llegar Definitivamente Señor Creemos que ninguno Se quedará Sin su porción Por la cual Señor La persona Se acerca a ti Mucho Señor Entendiendo otros Deseando una mejor realidad No entendiendo como Pero tu Señor Es capaz De llevar al entendimiento A cada uno de tus hijos De su necesidad Para que poder Poder recibir Esa necesidad Que ya está Señor Suplida Disponible El suplir de esa necesidad Para cada uno Pero por ignorancia Muchas veces Nos mantenemos lejos De alcanzar Y de usar Aquellos grandes Recursos Señor provistos De ti Señor De tu amor De tu gracia De tu bondad En el nombre de Jesucristo Vamos Señor A tomar este tiempo Muy agradecidos Por el privilegio De tener esta oportunidad De entrar Señor En reuniones así En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Amén Dios los bendiga hermanos Siempre Siempre cada vez Que vayamos a la Biblia Siempre queremos Poner nuestra mirada En el objetivo final Si Cuando un corredor Tal vez va a correr Unos dos Unos treinta kilómetros Lo que sea Él no está pensando En dos kilómetros Él está pensando En los veinte Porque si solo pensar en dos Llega a los dos Y se pone tranquilo Si Cuando usted va a viajar A algún sitio Y es la distancia Unos 500 kilómetros Usted no escoge Pensar en diez Nada más Y poner como su meta Un pequeño trecho Del camino Total No Siempre debe estar En nuestra visión Y en nuestro entendimiento El objetivo final Siempre debe estar Eso en nuestro corazón Entonces Ese objetivo final La naturaleza divina Que nosotros Leímos ahí En la carta de Pedro Nos decía Como es que Dios nos da la posibilidad Por la cual nosotros Podríamos ser participantes De la naturaleza divina Lo cual es el Espíritu Santo Lo cual es la vida de Dios Y nos dice La plaga Muchas veces en iglesia Que gente El cristiano El llamado cristiano No está ocioso Pero fallando No está ocioso Dando problemas Cada vez que llega Pastor tengo este problemita Pastor tengo este problema Pastor Usted no están ociosos Pero haciendo Ataques al reino De Dios Pero cuando la Biblia Dice No estarán ociosos Estarán actuando Tendrán acciones De buenas noticias Y ese mundo Es aquel A lo cual Nacerá en su corazón Primero Pensar en ello Deseará y actuará En ello Es aquello A lo cual nos lleva La palabra de Dios Fuera de eso Pues solamente Nada más Vivimos Traiendo otra escena Que la Biblia declara Que es el cristianismo Si Y cada uno de nosotros Queremos venir Con esa determinación Queremos venir Con ese deseo Ser esos cristianos Que realmente No están ociosos En las cosas de Dios En las demás Que ni siquiera existimos A eso queremos llegar O no O que todavía Queremos compartir El reino de Dios Con el reino de este mundo Definitivamente Hay una parte En la cual hemos vivido Que va a querernos Despojarse No dar Total libertad A Jesucristo Pero por entendimiento Sabemos Que no hay que ser Compasivos Piadosos con el cananeo Ese es un pequeño Amalecita Que va a crecer un día Y si es que Aunque parezca Un pequeño bebé hoy Un pequeño deseo Un pequeño sentir Algo insignificante No, no No hay que ser Piadosos Con el cananeo Hay que entender Lo que nos conviene Y eso es honrar La palabra de Dios Su instrucción Entonces Una de las principales Cosas que vemos aquí Es fe Y fe pues definitivamente Es aquello Sobre lo cual Se va a edificar Todo lo demás Sea virtud Sea ciencia Sea templanza Todo va a descansar Sobre la fe Entonces tiene que ser El fundamento Bien sólido Bien fuerte Bien firme Para resistir Todo lo demás Una vez que usted Entra en fe De ahí en adelante Puede edificar ya Igual Es una casa Una vez que usted Puso las bases Ya está De ahí en adelante Tranquilo nomás Usted ya no se puede No se puede detener Si no quiere detenerse Porque ya tiene Ya tiene algo Sobre lo cual edificar Por más que usted Quisiera colocar Tal vez Unos cuantos ladrillos Si no hay bases Si no hay columnas No podría Tal vez quisiera Colocar un poco Del techo No podría Un poco de pintura No podría Tiene que haber Un fundamento Primero Así es Dios Para traer a escena El plan de redención A través De profetas Reyes Sacerdotes Y jueces En el Antiguo Testamento Primero Él trajo cuatro El fundamento Trajo las cuatro esquinas Del fundamento Tomó Abraham Tomó Isaac Jacob Y José Y colocó El fundamento Donde sobre lo cual Sobre eso Sería edificado La obra maestra Sobre eso Continuó Empezó con Moisés Y avanzó hacia arriba No se detuvo Hasta que terminó En Juan el Bautista Y luego la cabeza Vino a escena Una obra maestra Entonces Hay un fundamento Siempre Y eso es fe En cuanto a nosotros Y Y es aquí Donde Queremos ver Una escritura De Segunda de Corintios Capítulo 13 Segunda de Corintios Capítulo 13 Versículo 5 Dice así Examinados A vosotros Mismos Si estáis en la fe Probados A vosotros mismos O no os conocéis Vosotros mismos Que Jesucristo Estén vosotros A menos que Seáis reprobados Si Podéis Examinados O no me diga Que no sabe Examinarse En otras palabras Uno sabe Lo que es Dios Y lo que no es Dios A menos Que no lo tenga A menos que no sepa Nada de eso Dice Y que sea Un reprobó Ahí si no Él nunca va a querer Examinarse Pero entonces Examináis Para ver Si estáis en fe Mientras estemos En fe Si Mientras estemos Edificando sobre el fundamento Ya coloqué el fundamento Pero me voy a poder Ahora si a colocar Las bases Ya está colocadas Ahora los Columnas Todo está colocado Pero voy a empezar A edificar paredes Fuera del fundamento ¿De qué sirve? Haber Trabajado Y colocar el fundamento Si Todo es sobre ese fundamento Entonces Esto es tan tremendo Que la palabra dice Examinaos ¿Cómo vamos a examinarnos? No por el sentir Y es ahí donde mucha gente falla Mucho hace caso a su sentir Mucho hace caso a su pensar Mucho consulta ¿Ve? ¿Será o no será el plan de Dios? Y solamente Considere el plan de Dios De acuerdo a los pensamientos Que le venga De acuerdo a las ideas O al sentir O a las circunstancias El plan de Dios Está trazado Claro y nítido En la palabra de Dios Muy nítido Muy claro Muy contundente Perfecto Y completamente No falta nada Está trazado el plan de Dios En la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es su plan Es su voluntad Es su deseo Y hoy ha sido revelado Abierto Accesible Al que quiera hacer su voluntad Porque el que hace la voluntad Él entrará No el que me dice Señor, Señor Entonces Cuando queremos llegar A ese objetivo final Hay un camino Y empezamos ahí En fe Entonces Definitivamente la fe Es tan tremenda Que si nosotros Leímos Ahí en Hebreos 11 Decía ¿Cuál es la versión Antigua De Hebreos 11 1? Es pues la fe La sustancia De las cosas Que se esperan No La versión moderna Dice la certeza Pero La versión antigua Es la fe La sustancia De las cosas Que se esperan Y la demostración De las cosas Que no se ven A alguien Que está operando En fe Él está trayendo A escena El mundo invisible De Dios Está mostrando Está probando Está demostrando Que no es un mito Que existe Que es real Ese poder Empieza a manifestarse En él Alguien que opera En fe Vive bajo estos resultados Por eso es glorioso Hermano la fe Es glorioso la fe Es la demostración De las cosas Que no se ven Y por ella Dice por esa fe Nadie hermano En la Biblia Alcanzó nada Sin esa fe La fe Es como aquí El poder adquisitivo Si Si usted quiere Un vehículo Tiene que tener Poder adquisitivo Quiere ropa Tiene que tener El mismo poder adquisitivo Solo que en más cantidad Para un vehículo Que para ropa Que para la comida Que para casa Es el mismo poder Adquisitivo Para todo Para viajar Para todo Solo varía La cantidad En las cosas Que adquirimos Pero es el mismo Poder adquisitivo En el mundo de Dios Todo se logra Por fe Fuera de eso No hay forma De obtener nada Entonces lo que es Dinero circulante Aquí En el mundo natural En el mundo de Dios Aquí Aquí en el mundo natural Todo se obtiene Por dinero Si Por recursos Por poder adquisitivo En el mundo de Dios No se obtiene nada Sin fe Si La economía Del mundo de Dios Es fe Esa es la moneda Del mundo de Dios Es aquello Por lo cual Puede adquirirse Por ella Por esa fe Alcanzaron testimonio Los antiguos Alcanzaron una vida Gloriosa Una vida De la cual Pues uno a leerlo Pues admira Oh que gran Elías Isaías hermano Jeremías Como lograron Eran gente simple Común Muchos Isaías sabía Pero ese es Isaías Muchos Jeremías Pero ese es Jeremías Porque Que lo llevó a eso Cuál fue el medio Por lo cual Obtuvo toda esa Realidad de gloriosas Para su vida Fe Y dice Por él Porque 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 esa fe No es algo No es cualquiera Sino Es Tan poderosa Dice Por la fe Entendemos Solo la fe Cuando entramos Por eso Por eso el profético Fe es de revelación Porque fe No es decir Yo declaro esto Y todo Por la fe Entendemos O sea La fe también Es revelación Por lo que Jesús dijo Sobre revelación Edificaría su iglesia Porque por esa fe Entendemos Que haber sido Compuesto Compuesto los siglos O los mundos El universo Por la palabra De Dios Siendo hecho Lo que se ve De lo que no se veía Por lo que entendemos Si luego empieza a hablar Los logros de Abel Los logros de Enoch Si Y los de Noé Y los de cada uno De los personajes Entonces es un poder Muy grande Existe Y nosotros mostramos En el sermón anterior Que esa fe A todos aquellos A todos aquellos Que han nacido Aquí en la tierra Dios Cuando usted estaba Naciendo Dios sabía Lo que usted Iba a hacer A los 10, 15, 20, 30, 40 años 50 años Dios iba a saber En su jornada Si usted iba a decidir Darle opción a Él Que a la hora final Al salir de la tierra Usted no salga En enemistad con Dios Él sabía eso Y para ellos Para ellos Que Dios vio Por omnisciencia No porque Dios dijo A este sí A este no Eso no sería justo Pero Dios vio Por omnisciencia Lo que cada persona Escogería por su Libre advedío Por su propia voluntad Para ellos Les proveyó En su corazón Ese don Esa fe Lo colocó En su corazón Entonces cada uno Que nace Ya nace con esa fe El punto es que Esa fe Usted puede estar En cualquier religión Ninguna religión Ninguna iglesia Ningún predicador Que mezcle La palabra de Dios Puede vivificar La fe de las personas Solamente le hace Buen religioso Observe Observe a Saulo Tremendo profeta Tremendo apóstol Tremendo hombre de Dios Que podía ir y venir Del tercer cielo Que pudo escribir El Nuevo Testamento Si Que pudo escribir La palabra de Dios Pero Él dentro de él Deseaba buscar a Dios Y bueno Buscó lo mejor Que había En su día El mejor maestro En todo Israel Y la mejor reputación Estaba sobre Gamaliel Él pudo haber sido A Caifás No pero Gamaliel Lo mejor Y se fue a Gamaliel Y creció tanto En su conocimiento Tomó sus notas Aprendió Se da cuenta Pero ellos Eran un sistema Hecho por el hombre Ellos Su educación Y su Su conocimiento Venía De su capacidad De ellos Por eso Que cuando vino Jesús No lo pudieron Aceptar El super Gamaliel Nada más miraba De lejos Por su conocimiento Sabía Que eso Tiene que ser De Dios Pero si yo Me acerco Soy considerado Lo máximo No hay otro Mejor Y ahora Ir y rendirme Ante ese muchacho De allá Jesús 30 años Si Perder toda su reputación Porque Gamaliel Estaba seguro Que Jesús No estaba errado Cuando que si querían Matar los apóstoles No los defendió Acaso Gamaliel Él los defendió Cuando vio a Pablo Ir Simplemente Porque no pudo Ir él Por su reputación Por lo Por lo gran nombre Que supuestamente Ha tenido Y eso debemos Cuidarnos nosotros No es que dirán Si yo de repente O como dicen Algunos hermanos Hermano Es que tantas veces Tengo que volver a cero Como dijo un predicador Le dijo a otro No escuches Dijo allá A este hermano De Tumbes Porque si tú Escuchas sus predicas Te vuelve a cero Tienes que empezar De nuevo Porque te derrumba Todo lo que es enseñado Si Ahora No puede derrumbarse Nada que usted haya Edificado en la palabra De Dios Si usted edificó En la palabra de Dios Como va a derrumbarse Pero si se derrumba Es porque no está En la palabra de Dios Hermano Porque ninguna doctrina De verdad va a quebrar La palabra de Dios Jamás Ninguna obra Por eso Por eso dijo Pablo Lo que se edifica Sobre el fundamento Eso no será destruido Solo hay que examinar Si edificamos paja O lo que sea No Porque Dios va a probar eso Entonces Estas cosas Que nosotros vemos Aquí Son tan tremendas Porque nosotros Nos damos cuenta Mientras Mientras No No hagamos Contacto Con la palabra Pura La fe Va a seguir Dentro de la persona Sin activarse Sin activarse Así como Moisés Se da cuenta Mientras Moisés Recibió la enseñanza De su mamá Pero la mamá Le enseñaba El ángel Me ha dicho El ángel El ángel El ángel Eso dio Entendimiento Eso dio Trajo un entendimiento A él Y lo creyó En su fe mental Pero no podía Bajar al corazón Hasta que él No lo vea Que solo el ángel Sino que entiende Es la palabra De Dios Y no hay nada Más grande que eso Y no hay nada Más poderoso que eso No hay nada Más importante que eso Él mismo Conocía Que eso era la verdad Cuando Dios vino A Moisés Dios simplemente No vino a darle Un nuevo sermón Porque Dios no tiene Que venir a impresionarnos A nadie Ah vamos a hablarle Cosas a ver Que dice el griego El hebreo Sea griego Sea hebreo Sea arameo Son lenguas Si Son idiomas Que Hombres Lo trajeron a escena Así como el español O el inglés Si Y Jesús Y el evangelio No está atado Al lenguaje Humano Para empezar Él ni siquiera Hablaba La Biblia Dice que Hablaba El lenguaje Común Ni siquiera El griego Pulido El griego Educado Ni el arameo Ni nada Por el estilo Entonces No es cuánto Griego Conozcamos Es que Nosotros Entendamos La clave Por la cual Se accede Como dijo Pablo Oral Para que Dios Me abra La puerta De la palabra De Dios De esa manera Va a activarse La fe Y si la fe Se activa En la persona Que ya tiene Ya existe Si Ya existe Esa fe En cada creyente Así como estaba En Moisés Esa fe También estaba En Saulo Pero no es que Dios traía En ese momento Fe No ya estaba Ahí Solamente que Un encuentro Con Dios Se activó Esa fe Pero Gamaliel No lo podía Activar Ninguna religión Lo podía Activar El mismo Con sus estudios No lo podía Activar Tenía que ser La presencia De Dios Y Dios Siempre Por eso Tenemos que Identificar a Dios Por sus características Dios puede Venir en forma De torbellino Dios puede Venir en forma De la columna De fuego Puede venir En forma De folleto En forma De libro En forma De audio La forma Que el tome O puede Tomar la forma La forma De una predicación Pero si es Dios Es lo único Que puede Activar su fe Lo único Y si es Dios Nos damos cuenta Como actúa Allá en Génesis Para activar La fe De Moisés Allá en Éxodo Como actuó Aquí en el Nuevo Testamento Para activar La fe De Saulo Se da cuenta Le dijo Señor Que quieres Que haga Allá Se te va A decir Cuando fue A Ananías Dijo Es que Dios Te escogió Que vayas Y prediques Serás testigo Del Señor De que Evangelio Del que ya están Predicando Solo que ellos No lo van a hacer Correr más allá Y Dios te llama Que tú lo hagas Correr más allá No otra El mismo Evangelio Por eso Cuando se encontró Predicando Pedro Y Pablo Predicaban lo mismo Sí Entonces Es tremendo Estas cosas Que cada persona Tiene Vamos a leer Rápidamente Un pequeño Repaso De Lo que vimos Ayer Para ver Cómo es que Cada persona Y eso es algo Tremendo Una buena noticia Que si Dios Lo llamó Y definitivamente Dios nada más Pudo haberlo encontrado Para darle su palabra Como dicen Hermanos La prueba De que Dios Le ama Es porque Le dio su palabra Pudo haberlo dado A otros Pudo haberlo hecho Conocer Pero fue a usted Eso muestra Que Dios le ama Ahora Cómo usted responde Al amor Expresado de Dios Ya es otra cosa Es cosa nuestra Pero la evidencia De que Dios lo ama Es porque le mostró Su palabra ¿Sí? ¿Qué hace usted Con ese amor Expresado de Dios? Depende de nosotros Entonces Pero La noticia tremenda Es aquí en el párrafo 44 del mensaje ¿Por qué clamas? Que leímos Ayer dice Noten La simiente Ya estaba ahí Con una concepción Intelectual De toda la fe Con la cual Él nació Para liberar A este pueblo Se da cuenta Que para que Esa simiente Se germen Esa fe Ya estaba ahí Al nacer Aquí en la tierra Esa fe Ya estaba colocada En su corazón Y era la fe Que necesitaba Para la obra Para la cual Había nacido Entonces Para la obra Que Dios nos requiere Ya esa fe Está ahí Pero el punto Es que usted Debe entender Lo que lo va a activar Es que usted Se lave mucho Así como Moisés Tuvo que ser lavado De la enseñanza egipcia De la cultura egipcia Del entendimiento egipcio Del mundo de Egipto Tuvo que lavarse Una limpieza Total 40 años Mientras una vez Fue limpio De todo concepto De todo De toda De toda Doctrina humana Entonces Dios Pudo visitarlo Y activar su fe Porque la fe No va a mezclarse Si Con entendimiento humano Con capacidad humana No va a mezclarse Y es ahí Donde Mucha gente Podemos nosotros Facasar En obtener Y en vivir En ese mundo De fe Por poner en escena Mucho de la capacidad Humana Dice El párrafo 50 Ahí estaba Moisés Basado su gran Llamado en la palabra Fue grande Hasta que un día Él se encontró Con esa luz Y la misma palabra Le respondió Entonces él recibió Su unción Eso ungió Lo que él Tenía por dentro Se da cuenta Ya estaba en él En su corazón En su alma Párrafo 61 Dios lo había llamado De su nacimiento Puso cualidades En él De gran fe Y luego Bajó con su presencia Y ungió Esa gran cosa Dentro de él Ya estaba Dentro de él Ahora vino Y lo ungió Dios Con su palabra Entonces Vemos esas cosas Ahora Queremos un poquito Mirar como acceder A eso Y para ello Bueno Es un mundo Grande Vamos rápidamente Entonces a leer El mensaje Perfecta fuerza Por perfecta Debilidad Esa es una clave Cómo es que Dios Empieza a tomar Una vida Y cuando Dios Empieza a moverlo En su camino No camino con Dios ¿Cuál es el camino? Fe, virtud Ciencias Ese mundo Y se fue en el rapto Por eso Él trajo escena A la pirámide Entonces en el mensaje Perfecta fuerza Por perfecta debilidad Vamos a mirar Un poquito Porque cuando Usted empieza A caminar Mire, mire Antes que usted Entre a fe Antes que usted Entre a fe Es Dios Tratando con usted Enseñándolo Instruyéndolo Haciendo Dios Todo Pero usted Todavía no hace nada Todo lo hace Dios Usted solo vive De la atmósfera Que hay Del compañerismo De la predicación De las circunstancias Pero usted Todavía no está En hechos De fe Así como Dios Sacó a Israel De Egipto Siempre son dos pases Todo lo hizo Dios No, ellos no Destruyeron a Egipto Para ser libres Dios lo hizo Ellos no abrieron El mar rojo Para cruzarlo Dios lo hizo Ellos tuvieron que trabajar Y traer manas del cielo Dios lo hizo La sombra El agua de la roca Todo lo hizo Dios Pero Cuando, cuando, cuando Dios hace su trabajo Y eso es un tiempo Si Y eso es lluvia de enseñanza Instrucción Nos mueve hasta Cádiz Barnea Donde Ahora si Ahora ya Te di Ahí hice lo que debió Haber hecho Mi parte Ahora si tú dime Que decides Que escoges Eso fue en Cádiz Barnea Ellos tuvieron que escoger Y ahí solo dos Escogieron De los soldados Entonces Cuando Dios Usa a una persona Es cuando la persona Empezó a operar en fe Si Cuando la persona Entró en fe De ahí en adelante Dios va a tomar su vida Pero porque Dios no puede usar A una persona Es lo mismo Porque la persona No puede entrar en fe Dios no puede usar A una persona Porque Él no puede Entrar en fe Él no quiere Entrar en fe Porque hermano La gente sin fe Camina muy lejos De Egipto Camina Viendo muchos milagros Comiendo maná Del cielo Cruzando el mar rojo Tomando agua De la roca Si Tanto milagros Liberándose De Egipto Viendo ahogado A los Faraón Y su ejército Pero ellos No estaban En fe Ellos no tenían Fe Cuando fueron Llamados a fe Ahí es donde No quisieron ir Pero cuando Dios Toma la vida De alguien Es porque Él ha decidido Entrar en fe Y para entrar En fe Pues Hay cosas Que debe tomar Lugar Hay entendimiento Que debe tomar Lugar en nosotros Eso es el mensaje El párrafo 46 Del mensaje Perfecta fuerza Por perfecta Debilidad Párrafo 46 De ese mensaje Aleluya Dice así Consideremos los apóstoles Fíjense bien En Pedro El pescador El cual no tenía Suficiente educación Y para escribir Su propio nombre Juan también Era un hombre Ignorante Sin enseñanza Esos son los hombres A quienes Él escogió Y pasó por alto Los nobles Los educados Los sacerdotes Y todos los distinguidos De aquel día Pasó por alto Todos los destacados Los miembros De iglesia De las iglesias Y todos aquellos Que pensaban Dentro de sí Mismos Que eran algo Y levantó a los Que no eran nada Y los usó Muy bien ¿Qué es lo único Que impediría Si De que Dios Sobre en nosotros Que dentro de nosotros Nos creamos Especiales Nos creamos Lo mejor Y nos creamos Que podemos Hacer lo que queremos Y que no tenemos Que ajustarnos A las condiciones Ni de la palabra De Dios Ni de nadie Usted no tiene Que decir eso Si Muchas veces Esas cosas Están sutiles Y escondidas Ahí Pero Nos damos cuenta Dice que Dios Si especializa Dios detesta Completamente En otras palabras Ha diseñado El mundo así Ha diseñado La eternidad así No hay acceso Para soberbia No hay acceso Para orgullo No hay acceso Para conceptos De grandeza De uno mismo Porque el primero Que pensó Cosas grandes Impresionantes Del mismo Lucero Perdió su gloria Si Entonces Dice que es lo que Dios usó allá Porque pasó Sobrepasó A los demás Porque Porque hay gente Que dice hermano Ya Dios tratará Conmigo Ya Dios tratará Conmigo Si Y la gente Una de las características De la soberbia Es que la persona Está muy aquietada Muy contenta Muy tranquila Nunca están desesperados Por cambiar la condición En la que están Entonces su excusa Y su salida Yo día de tratar Yo día de hacer algo Ya Si Entonces Entonces Proje dice ¿Por qué Dios Pasó a todos aquellos? ¿Por qué Pasó a aquellos Miembros de iglesia? A todos aquellos Que pensaban Dentro de sí mismos Que eran algo Y levantó A los que No eran nada Y los usó Ahora eso Debe quedar claro Para nosotros Porque realmente Usted puede haber aprendido Muchas cosas En cualquier área Pero en la vida Cristiana hermano Debemos entender Ahí somos nada Sea predicador Sea músico Sea cantante Si algo Dios Nos permite hacer Simplemente es gracia Que nos permite hacer algo Pero de que nos creamos Ser algo en el mundo de Dios No Es algo Que Dios nunca va a usar Mientras la persona Muchas veces Vienen humildecitos Rápido Dios Los usa Los levanta Y cuando los levantas Atrás viene Y le dice Oye eres importante No Eres algo Eres esto Se lo cree Ahí termina todo Dios jamás Caminará con la soberbia Dios jamás Caminará con la altivez Dios siempre caminará En ese mundo De la humildad Entonces cuando uno Entra en fe Empieza Dios A usarlo El profeta dice Los apóstoles Caminaban con Jesús Y no caminaban en fe Cuando el Espíritu Santo Vino Caminaron en fe Y ahora eran Vasos puestos en servicio Si Ahora eran Vasos puestos en servicio Entonces Ahora Dice Una persona destacada Puede llegar a ser Un hijo de Dios No estamos hablando Dice el profeta Entonces Entonces los que no son nada No, no Y los ingenieros Los doctores Los abogados Y esos No tienen opción Si Porque hay Hay gente a veces Que no es nada Pues a veces no sabe Ni sumar Ni restar Pero él piensa Que el mundo No gira sin él Y hay gente Que de verdad Tiene Pues a veces Muchos títulos Pero mantienen Su sencillez Su simpleza En su enfoque De la vida Entonces dice Una persona destacada Puede llegar a ser Un hijo de Dios Y Dios puede usarlo Si él está dispuesto A olvidar Que es un alguien Y llegar a ser un nadie Ahora esos son Exactamente Los requisitos Si en el mundo de Dios Tenemos que llegar todos De esa manera Puede que de repente Vamos a decir Llegar el presidente Dijera yo acepto el mensaje Me va a utilizar Cuando él entra Y para que Dios Pueda tomar su vida Él tiene que entender Es nada Es nada mejor Que ninguno De los restos De los hermanos Sus grandes logros Aquí en la tierra Él no lo puede traer Al mundo de Dios Aquí puede ser presidente Puede ser general Pero eso no significa Nada aquí en el mundo De Dios Aquí tiene que estar sujeto Ve a todas las reglas De la palabra Como cualquier resto De los creyentes Aquí dice Yo puedo saltarme Ciertas reglas De la palabra de Dios Y como soy presidente Dios me tolera No hay hijos más grandes Y hijos más pequeños En el mundo de Dios Esa es la clave Para todos Puede que Dios Empiece a usar a alguien Y de repente Hubo muchos logros Él debe seguir entendiendo En el mundo de Dios Solo hay uno Que pagó el precio Solo hay uno Que ha traído Y ha trabajado Por traer a escena La opción De vida eterna Y por gracia Nos ha dado la oportunidad Que nos dé el privilegio De hacer algo Bien Pero eso Nunca debe Dejar Cada uno No debemos dejar En nuestro corazón Que nos haga creer Más especiales Que nadie Hermanos Recuerde Dios puede usar Está deseoso De usar a cada creyente Y dice Puede usar a personas Que son muy importantes Aquí en la tierra Siempre y cuando Él esté dispuesto A olvidar Que es un alguien Y llegar a ser Un nadie Llegar a ser un nadie Entonces Dios Puede utilizarlo Y puede darle Aún más importancia De ser un presidente De ser un ingeniero Puede darle más importancia Porque esta labor Será para vida eterna Si Todos sus labores Y sus logros Aquí en la tierra Se quedarán Pero trabajar Aquí en las cosas de Dios Crecer Y hacer una obra Importante En las cosas de Dios Hermano Eso es de mucho más valor Y Dios puede hacerlo Si Él está dispuesto A despojarse De ser un alguien Dios puede utilizarlo Pero usted tiene que olvidarse De cuán importante es Siempre manténgase mirando Estas cosas Muchos de nosotros Hacemos esto En nuestras vidas Algunos tan pronto Como se convierten Al cristianismo Entonces se vuelven Muy orgullosos E indiferentes Y lo que están haciendo Es retroceder En vez de caminar Hacia adelante Cuanto más usted Puede sacar De su propio ser Entonces tendrá Más lugar Para que Entre el Espíritu Santo Es como cuando Elías hablaba Con Josafat Y le dijo A esta gente Hagan aquí una zanja Porque mientras Más profunda Sea la zanja Más agua Podrá entrar Podrá contener Y así es Con nosotros Cuanto más Nos vaciemos De nosotros mismos Y cuanto más Basura De nuestras habilidades Podamos sacar Entonces más Lugar habrá Para ser llenados Por el Espíritu De Dios Cuando hagamos Eso Entonces empieza A mostrarnos A darnos Estas claves De cómo es Que Dios Usaría A un creyente Y cuál sería La forma De que Por qué La persona No está Siendo abusada Es porque Dentro de él Tiene un concepto ¿Quién es importante? Él no tiene Él no está Desesperado A ver ¿Qué hago más Por Dios? No está Desesperado Por ello Por eso decía Pedro Si esto Abunde en usted No podrá Estar ocioso En las cosas De Dios No es cuando Usted hace En las cosas De esta tierra Pero es cuanto Hacen en favor Del reino De Dios Y cuando Dios Nos da el privilegio En hacer En favor De ese reino Hay que seguir Manteniéndose Sabiendo la verdad Somos nada Aún Hay uno solo Que es digno De todo avance Y toda gloria Aleluya Por eso recuerda Estas cosas La fe Es la que trae A escena Hechos Hechos Que honran A Dios Y de eso Es lo que Debemos estar Interesados Voy a leer Un poquito Más Profeta Empieza a hablar Por qué Pablo fue usado Bueno hay bastante En este mensaje Es importante Leer este mensaje Perfecta fuerza Por perfecta debilidad Y tomarlo Atención Volverlo a leer Hasta que Que golpea A nosotros Porque hermanos Nosotros Dios nos usa Un poquito Y nos ponemos Contentos Y no nos Desesperamos Más Todavía No estábamos En la forma En la que El profeta Estaba Siendo usado A gran manera Y decía Dios mío No hago nada Por el Señor Y dentro De nosotros Miremos Cómo nos Sentimos Adentro Qué concepto Tenemos De nosotros Mismos Si Entonces Cuando él Va a hablar De Pablo Tomando la cita De Corintios Dice Pablo Yo estuve Con vosotros Con mucha Flaqueza Estoy leyendo El párrafo 57 Con mucha Flaqueza Mucho temor Y temblor Y ni mi Palabra Ni mi Predicación Fue con Palabra Persuasiva De una Sabiduría Más con Demostración Del espíritu Y de poder Es Primera de Corintios Escuchen Bien a este Hombre Dice Pablo Que fue Un verdadero Guerrero Despojándose Completamente De sí Mismo Ah Cuando un Cristiano Se despoja Es tremendo Cuando un Cristiano Decide Hermano En la vida Cristiana Ni para Qué ser Atrevido De estar Hermano Yo me Parece Yo pienso Usted está Llevando Su pensamiento Ahí No lleve Usted está Llevando Su concepto Su idea Traiga Decena Lo que Si funciona Qué pasaría Cuando usted Le dice Ven a Trabajar Tal vez De ayudante O De un Maestro Albañil Constructor Usted Dice Bueno A ver Qué Llevaré Para Ayudarlo Correctamente Y tal Vez Se va Y lleva Tal Vez Un Poco De Palos No Un Poco Por ahí De unos Troncos Que Entra Por ahí Un Poco De Paja Tal Vez Voy A Ayudarlo Si Usted Debe Entender Que Ese Mundo Al Que Usted Va A Ayudar Usted No Debe Llevar Sus Cosas Porque En Ese Mundo Ya El Material Está Ahí Usted Solo Debe Llevar Su Disposición Para Moverse En Aquellos Materiales Que Ya Están Disponibles Lo Mismo Cuando Venimos A La Vida Cristiana No Debemos Traer Material De Nuestra Casa Material De Este Mundo Todo El Material En Lo Cual Vamos A El El Está Ya Disponible Ha Ha Sido Traído A Escena Por Dios Jesús Pagó El Precio Para Que El Material Se Ha Puesto Para Traer De Regreso Esa Obra Maestra Que Destruyó Babilonia Pero Dios Regresa Después De Siete Décadas A Un Pueblo Fuera De Babilonia Para Restaurar Una vez más Jerusalén Entonces Cuando Nosotros Venimos Al Mundo De Dios Tenemos Que Despojarnos Y Mira Yo En Mi Casa Yo Traigo Esto Traigo Lo Otro No Por Eso Que Cuando Estamos Acostumbrados Aquí En Este Mundo Y Así Uno Vive Usando Lo Mejor De Sus Pensamientos Lo Mejor De Sus Razonamientos Pero Si Usted Quiere Moverse En La Vida Cristiana Usted Tiene Que Entrar A Otra Realidad Ahí Solo Puede Usar La Palabra De Dios Ahí Solo Puede Usar La Palabra De Dios Y Ese Es El Error Que Uno No Se Despoja Porque Piensa Que Sus Palabras Todavía Valen Que Sus Pensamientos Todavía Valen En El Mundo De Dios En El Mundo De Este Mundo Seguro Que Valen Ahí Presente Pero Cuando Es El Mundo Del Cristianismo Si Ahí No Cuenta Material Humano No Sirve Material Humano Jesús Dijo Sobre Esta Roca Edificaré Mi Iglesia Eso Es El Mundo De La Revelación Eso Es Las Verdades De La Palabra De Dios Siendo Abiertas Para Que Tenga Escena El Resultado Entonces Miren A Este Gran Guerrero Despojándose Completamente De Sí Mismo Amén Si Hay Una Cosa En Particular Que Nuestras Escuelas E Iglesias Necesitan En Este Día Es Un Despojamiento De Sí Mismos De Sí Mismo Despojese Despojese En Cada Área En Cada Área Dejemos El Orgullo Y La Soberbia De Que Sabemos Cómo Se Hacen Las Cosas No Vayamos A La Palabra De Dios Sigamos Las Instrucciones Simples De A mí Puede Un Predicador Predicarme Cosas A mi Mundo Que Me Hace Escalobríos Con su Predicación Tal Vez Y Eso No Es Aquello A lo Cual Debo Yo Descansar En Mi Fe No Debo Dejar Que Mi Decir Eterno Descanse Si En Consejos O Sabiduría De Este Mundo Mezclado Con Cristianismo Es Tremendo Cuando Nosotros Entendemos Esas Cosas Y Nos Movemos De Esa Manera Ya No Estamos Cada Vez Que Queremos Otros Venir Hermano Yo Creo En Cada Área De Repente Hermano La Música Debe Ser De Esta Manera Porque Yo Lo siento Porque Fulano Dice Vaya La Biblia Es Que Yo Conozco Es Que Yo Esto Despojese Hermano Es Que A Mi Me Enseñaron Despojese De Eso Nunca Va Entrar No Va Entrar A Capacidad Humana Al Mundo Del Glicérimo No Va Entrar Porque Dios Ya Tiene Hermano Entonces Dios Lo Tiene Porque Entonces No Se Usa Falta Que Nos Despojemos Dios Nunca Va Encender Ese Mundo De Revelación Ese Mundo De La Fe No Va A Activarse Mientras Todavía Nosotros Estamos Atados A Nuestros Propios Conceptos Si Hermano El Mundo Del Canto Vaya La Biblia Entre Tanto En La Palabra De Dios Y Usted Va A Ver Las Cosas Como Deben Ser Porque La Palabra Dios Es El Mundo De La Eternidad Si Y En La Predicación Si En Cada Área De Nuestra Vida Tú Dices Miren Esta Iglesia Necesita Un Despojamiento De Sí Mismos De Sus Propias Ideas Y Habilidades Y Habilidades Despojese Ante Dios Para Evitar Tratar De Hacer Algo Por Su Propio Esfuerzo Ahora Cuando Leemos La Biblia Definitivamente Muchas Veces Nos Rehusamos De Aceptar Estas Cosas ¿Por qué? Porque No Pues Hermano Volverme Un poco Inútil Pareciera Que la Biblia Me Manda Volverme Un Inútil A Despojarme De Todo Lo Que Sé Lo Que Conozco Y Lo Que Hermano En La Vida Cristiana Si Somos Eso Un Montón De Inútiles Por Eso Cuando Josué Mandó Sus Oficiales Le Dijo Miren Ustedes Sabrán De Todo Pero Este Camino Hacia La Promesa Nunca Ustedes Lo Han Caminado Ustedes No Saben No Conocen Y La Única Forma De Pasarlo Es Que Pongan El Arca Adelante El Arca Va Guiarles Él Conoce El Camino Si No Que Hay Hermanos Decir Que Soy Un Incapaz Si Es Como Cuando La Primera Vez Fui A Cortar Un Fierro Pensaba Que Estaba Cortando Un Árbol Si Quería Cortarlo Con Hacha Tal Vez Con Cuchillo Si No Funcionaba Y seguro Que se Me rieron Algunos Si Y Muchas Vez No Hacemos Nada Para Que No Se Nos Rían Pero Cuando Usted Se Baja Y Dice Está Bien No Se Pero Quiero Que Me Enseñe Si En la Vida Cristiana Cada Vez Que Venimos Si Nos Venimos Con El Concepto Correcto Cuál Venimos A ver Que En este Mundo Yo No Sé Cómo Se Hacen Las Cosas No Sé Hermano Pero Yo He visto Cómo Lo Hacen Los Pentecostales Cómo Lo Hacen Los Adventistas Cómo Lo Hacen En Los Mensajes Cómo Lo Hacen En El Tabernáculos He Visto Eso Por Años Donde Está El Resultado Cuántas Vidas Arruinadas Cuántos Años Perdidos Cuánto Conformismo Cuánta Que Tú Cuántos Sueños Religiosos Si Entonces Qué Es Dejemos El Mundo De Las Capacidades Humanas Vayamos Al Mundo Del Poder De Dios Está Disponible El Mundo De La Fe El Mundo De Los Grandes Resultados Cómo Opera Dios Pues Miremos Seriamente Nada Más Tomemos Uno Miremos Seriamente Se Da Cuenta El Profeta Que El Profeta Más Grande Israel Nunca Aceptará Que Usted Le Diga Que Hay Un Profeta Más Grande Que Moisés Y Yo Mimo Dios Testimonio Que No Un Profeta Más Grande Que Moisés Dios Trae Ahí Está El Pequeño Nio Cuando Sería Su Etapa Más Gloriosa Más Sublime Si Tal Vez A los Veinte Años Tal Vez A los Treinta A los Cuarenta A los cincuenta Hermano Pero Cuando Dios Lo Visita Cuando Lo Encuentra Cuando Está Completamente Despojado No Puede Correr Ya A ver Corre Allá Ya No Puede Ya Como Antes Se Da Cuenta A ver Habla Ya No Puede Hablar Porque Tanto Se Tenía Que Estar En El Mundo De Las Ovejas Que Perdió Perdió Todo Su habilidad Usted No Lo Lea Como Una Historia Es Dios Diciéndonos Quiero Yo Quiero Usarte Pero No Cambio Nunca Jamás Cambio Nunca Jamás Cualquiera Que Quiere Ser Usado Son Los requisitos Y porque Dios Moisés Antes No Se Despojó De Su Capacidad Cuando Ya Sabía Que No La Tenía Si Moisés Si hubiese Despojado De Sus Capacidades A los Treinta A los Cuarenta Ahí Lo Hubiese Usado Dios Pero Moisés No Se Despojaba Como Nosotros Cuando Ya Sabía Físicamente Sabía Ya No Tengo Fuerza Ni Para Ni Siquiera Entonces Ahí Ya No Podía Confiar En Su Fuerza En Su Velocidad En Su Carrera Porque Ya No Lo Tenía La Diferencia Con La Novia Si Es Que Aún Teniéndolo No Va Confiar En Su Capacidad Jesús Tenía Capacidad Para Hacer Polvo La Cruz Tenía Capacidad Para Hacer Pedazos Los Clavos Tenía Capacidad Para Hacer Completamente Desaparecer La corona De Espinas Los Azotes Y Todo El Ejército Y Las Salivas De Soldado Borracho Contra Él Tenía La Capacidad Pero No Lo Usó Y No Se Aferró A Esa Capacidad Se Aferró Lo Que Estaba Escrito En La Palabra De Dios Que Él Tenía Que Ser Llevado Como Cordero A Matadero Y Enmudecer Y No Usar Su Poder Y Su Capacidad Él Si podía Pero No Lo Y Él Si Él Entiende Si Que Allá Puede Ser Científico Él Puede Hacer Como Se Parte El Átomo Como El Mundo Del Átomo Todavía Ir Y Subdividirlo Pero Si Él Entra Correctamente Él Entiende Pero Aquí En la Vida Cristiana Yo Estoy Completamente Ignorante Y Aquí Empiezo De Cero Aquí No Sé Nada Aquí Mis Ideas No Cuentan Aquí Tengo Que Ser Instruido De Nuevo Esa 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 Observe Observe Lo Lógico Que Es Aquí Viene Uno Un Ingeniero De Sistemas Impresionante Conmutación En Todo Y Luego Llega Ya A La Sala De Operaciones Del Doctor Si Y Le Doctor Sabes Que No No Uses Esa Tijera Me Juro Usa Esto Usa Esto Usa Esto Usted Cree Que El Doctor Va Con Tú Sabe Quién Soy Soy Ingeniero De Sistemas Mira Tengo Estos Títulos Mira Tengo Estos Edificios Mira Mi Logro Mira Mi Salario Y Además Tal vez Gano Mejor Que Tú Eso No Lo Hace Capaz En El Mundo del Doctor Es Otro Mundo Él También Podría Ser Capaz Ahí Si Fuera Instruido Como Este Fue Instruido Es Otra Instrucción Ahí Él Solo Va Mirar Y Va A Querer Tal Vez Si Le Dicen A Ver Corta Tú A Ver Opera Él No Va Poder Él Va Arruinar Tal Vez Va Matar Ese Paciente Alguien Puede Ser Experto En Arados Antiguos Conquera Van Con Vais Va Y Viene Dos Tres Hectarias Diario Tal Vez Si Y Luego Le Entregan Allá Le Dicen Ven Acá Y Lo Sientan En La Cabina De De Un Avión Y Ahora Tú Sé El Piloto De Este Avión Se Da Cuenta Que Nada Ahí No Va A ver A ver El Arado Se Coge Así A ver Como Los Bueyes A ver Bueyes Yo Hago Los Bueyes Así A ver Hagámoslo Al Avión Así Como El Agua Los Bueyes Ya Adelante Un Avión No Se Va A Mover Es Otro Mundo Deberíamos Nosotros Entender Puede Que Usted Sea Experto En Cada Área Que Usted Sea Puede Que Usted Sea Un Alguien Aquí En Esta Tierra Un Alguien En Su Mundo Un Alguien En Sus Conceptos Un Alguien En Su Conocimiento Un Alguien Si En El Mundo En El Que Usted Vive Tal Vez Por Educación Tal Vez Por Cultura Por Dinero Por Nacionalidad Lo Que Sea Pero Cuando Viene La Vida Cristiana Debemos Venir Entendiendo Aquí Somos Nada Aquí Nos Sujetamos A Las Condiciones Del Señor A Las Condiciones Del Redentor A Las Condiciones Del Salvador A La Guianza Provista Por Él Y Aquí No Se Va Usar Los Materiales Que Se Usa Allá Sabe Que No Pero Yo Quiero Aquí Con Mi Computadora Aquí Con Mi Programa Con Tal Programa Yo Hago Cortes De Dibujo Diseño Si Y Si Es Que Con Eso Mimo Programa Yo Quiero Hacer Una Operación A Un Paciente No Puede Ingeniero De Sistemas Aquí Tienes Que Tener Otras Herramientas El Doctor No Puede Ir Allá Con Todo Lo Que Necesito Para La Operación A ver Para Enseñarte A hacer Tu Edificio Esos Son Otros Instrumentos Así Es Hermano Esos Instrumentos De Nuestro Razonamiento De Nuestra Imaginación Son Otros Instrumentos Por Eso Porque La Gente No Entra Fe Porque Lleva El Mundo De Su Razonamiento El Mundo De Su Sentir El Mundo De Su Pensamiento Y Lo Quiere Ahí Decir A Dios Aquí Está Señor Aquello A ver A ver Usa Este Cuchillo A ver Arquitecto Para Diseñar No Si nos Despojáramos Si Entendiéramos Si aceptáramos La realidad La vida Cristiana Es un Mundo Nuevo Es un Mundo Donde Hay Uno Solo Que Es Capaz Es Un Mundo Donde Todos Tenemos Que Venir Como Disípulos Es Un Mundo Donde Todos Necesitamos Instrucción ¿Se da Cuenta? La Niña De repente Es hábil En el Celular De repente Ya aprendió Por ahí Ciertas Cosas En Algunos Jueguitos Usted Lo Deja Que Cocine Se Lo Va A Quemar Todo ¿Por Qué? Si Ahí Tiene Que Aprender De Nuevo Ahí Tiene Que Aprender De Cero Ahí Tiene Que Ser Instruida No Es Que No Puede La Person Solo Que Se Instrucción Igual No Es Que La Vida Cristiana No Lo Podemos Vivir Solo Hay Que Ser Instruidos Hay Que Saber Cómo Funciona Vaya Usted A 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 olvídate, olvídate piensa en inglés, habla en inglés actúe en inglés para que puedas aprender es lo mismo aquí en la vida cristiana es otro idioma, es otro es otro entendimiento, son otros poderes otros recursos, otra realidad por eso examinamos a vosotros mismos si estáis en fe, entonces el profeta dice miren a este gran guerrero como Pablo, se despojó Moisés, se tuvo que despojarse no quería despojarse a buenas yo soy poderoso, yo soy el próximo faraón y lo estoy dejando por el pueblo de Dios y todavía que Dios no me quiere usar, tal vez decía Dios al ver que yo he dejado Egipto, al ver que estoy dispuesto a ser el profeta, seguro que ya va a venir y me va a usar, Dios no lo usaba tal vez cuantas veces se entrenaba tal vez se fabricó su gimnasio propio por allá por la montaña para no perder forma, para decir tal vez ya este año, quien sabe, yo no creo que Dios me va a dejar fuera, si soy el profeta si soy el mensajero y tal vez se le corría y por arriba y por abajo y todo por encima un año, Dios está tardando dos años, cinco años, diez años veinte años, treinta años ya no podía subir y a la cuesta se le malogró el gimnasio y todas esas cosas perdió la esperanza se deprimió pero mientras más se fue desgastando sus capacidades naturales adentro dice el profeta fue creciendo su sueño, su deseo de ver libre a Israel adentro fue naciendo por eso Dios ungió ese deseo ferviente ese fuego que ardía en su corazón de ver la libertad de Israel que nos estorba muchos estamos en nuestra capacidad y esa capacidad usted lo usa para decir yo puedo hacerlo o para decir no yo no puedo las dos cosas están mal si entonces ni lo que ni lo que no puedo ni lo que puedo sino lo que la palabra de Dios enseña y declara entonces miren a este gran guerrero dice y nosotros necesitamos un despojarse despojese ante Dios para evitar tratar de hacer algo por su propio esfuerzo ojalá eso prenete profundamente nuestro corazón tanto aquí como también en donde lleguen estas cintas porque usted debe darse cuenta que tiene que llegar al punto de ser nada no un sabelotodo no algún personaje importante sino un don nadie ah hermano cuando la gente basta que uno de estos muchachos acá nomás otro de estos predicadores decidieran hermano solamente solamente voy a ser protagonista de la palabra de Dios el resto de mi diario vivir ya nadie lo pararía a esa persona nadie lo detendría el mundo de los deseos de los ojos los deseos de la carne de la gloria de la vida todo eso sería pan comido pero mientras no se despojan estarán todos hermano estoy luchando estoy luchando estoy luchando porque la palabra de Dios es un poder tan grande tan sublime tan poderoso funciona pero ese es el problema que uno no se despoja usted tiene que llegar a ser un don nadie usted tiene que llegar a ser polvo tiene que llegar al punto de saber que no que es nada y nunca llegue a subir de ese lugar porque tan pronto como lo haga entonces estará subiendo más alto que Dios usted tiene que mantenerse en el polvo del camino hacia Damasco y guardarse de subir de no subir a posiciones orgullosas o jactanciosas y eso es para los que están aquí para los que escucharán la cinta Aleluya observe párrafo 63 entonces Pablo dijo cuando soy débil entonces cuando soy fuerte por eso dijo perfecta fuerza pero eso será por perfecta debilidad se da cuenta del Dios incambiable cuando Moisés ya no tenía fuerza edad habilidad no tenía nada en quien confiar ahí Dios lo visitó hermano porque Dios no lo visitó antes porque no se despojaba y porque cuando llegó a esa realidad para él era una realidad ya cada día tal vez ya no estoy viejo sigo siendo fuerte y tal vez de pronto un dolor por acá otro dolor por acá y la oveja lo ganaba y corría y se caía hasta que tú vas a estar cierto estoy viejo ya no puedo mi vida ha cambiado ya no soy hábil ahorita ya no puedo vencer ni un soldado ya cuando él empezó a aceptar esas cosas entonces Dios lo visitó porque ahora ya no iba a usar fuerza humana fuerza humana no puede hacer la obra de Dios siempre la vida cristiana es sobrenatural por eso que nosotros piénselo mire a Pablo mientras él usaba sus capacidades yo no lo pudo usar cuando él cuando él encontró allá y en Jericó y quiso predicar ya soy capaz estoy listo no funcionó casi pierde la vida se fue a Damasco estudió la palabra se despojó y luego vino diciendo me propuesto no saber nada despojándose dice este gran guerrero entonces Dios le confió acceso aún al tercer cielo para recibir más educación graduarse allá que tremendo Dios no ha cambiado puede ser lo mismo con nosotros pero hay que saber cómo entrar al mundo de la fe porque a la vez es un poder tan grande hermano entonces Pablo dijo estoy en el barro 63 cuando soy débil es cuando soy fuerte si entonces me gloriaré en mis flaquezas y debilidades estoy dando gracias a Dios que sacó todo eso de mí observe sacó todo eso de mí que habilidades y cuando todo eso se ha sacado de mí cuando todas esas habilidades se ha sacado de mí y cuando Dios y cuando todo eso se ha sacado de mí es cuando Dios puede entrar pero si tengo todavía algo de mí mismo entonces Dios no podrá entrar ahí está el detalle si todavía tengo algo de mí mismo Dios no podrá entrar ahí está el detalle nosotros sofocamos a Dios y le echamos desde el más pobre hasta el más rico desde el más pequeño hasta el más grande y mantenemos a Dios fuera de nuestras vidas por causa de nuestro propio yo muchas veces he dicho el enemigo más grande que yo tengo es William Brown es el primero que estorba a Dios oh hermano párrafo 69 rápidamente quiero llegar a esto párrafo 69 hallamos que Dios pasa por encima de los nobles y llega a los débiles porque en el mundo de nosotros no entendemos estas cosas porque hay cosas este mundo es el mundo que el mundo científico no lo ha explorado no entiende de lo que se trata ellos han descubierto muchas cosas pero no han descubierto cómo acceder a la fe cómo acceder al camino hacia la vida eterna pero la Biblia revela eso Jesús pagó el precio por eso si entonces cómo es que Dios muestra que lo que estorba a él es que la gente piense soy capaz hermano no mezclemos las cosas hay que tener bien separado las cosas tal vez usted como carpintero uy que tremendo es como cristiano usted entiende ahí si no ahí si solamente haré la palabra de Dios protagonista hermano pero tus habilidades mira da tus ideas tu pensamiento mezclalo un poquito no ahí no tal vez puede ser usted el mejor piloto de avión tal vez puede hacer unos cuantos círculos arriba antes de aterrizar pero no haga eso con la palabra de Dios no haga esos círculos solo preséntela como está solo haga la protagonista de la manera exacta y precisa si entonces Dios se llega a los débiles Dios pasa por encima a los que piensan ser algo para llegar a usar a los que no son nada y cumplir en sus vidas sus propósitos eso es lo que hemos visto Dios le dijo a Pablo mi potencia se perfecciona en tus flaquezas mi potencia llega a ser más perfecta a medida que tú llegas a ser más débil que verdad más tremenda porque eso es lo que dijo Pablo si señor pero mira yo soy débil porque Pablo todavía no bueno ahora ya conocía ahora Dios Dios lo va a usar a Pablo joven ya con Pablo avanzó más rápido si porque era más apasionado Pablo si pero luego tremenda revelación él luego se da cuenta si tremendo acceso que Dios le dio entonces Dios pues lo ayudó y empezó a ser golpeado enfermedad oraba por los muertos se levantaban pero él no podía vencer ni una gripe tal vez si y luego enfermo de los ojos y tantos dolores que Lucas dijo no yo tengo que quedarme aquí con el con Pablo el doctor Lucas Pablo necesitaba un médico de cabecera que cosa dijo porque estoy débil señor no tengo el poder de Dios no soy tan poderoso señor tu palabra no es tan poderosa y yo porque estoy débil si es que Pablo esa es la clave si yo no te ayudo no dejo que Satanás venga y te muestre que eres nada porque oye mira esto y no podía ver y dolorido y tal vez se levantaba y se voy a tal sitio y no podía y los dolores lo volvían a la cama y este año porque y en esos dolores está bien señor o no será tu plan o quien sabe ahí empezaba a preguntar a Dios si no había tenido esas cosas había ido por allá por acá por todo lado porque decían va a ser la obra de una manera apasionada si tenía mucho deseo de hacer las cosas si no miremos un poquito lo que dice Pablo 2 de Corintios capítulo 12 ciertamente 2 de Corintios 12 ciertamente no me conviene gloriarme entendía no me conviene mire él entiende eso ¿está? ¿es como dice? no ese negocio no me conviene porque ya sacaste la cuenta que pierdes si oh anda ya acá no, no mira, mira sabes que alguien dice mira ame este trabajo te pago tanto y ame esto y esto y esto usted le dice ¿sabe qué? disculpe señor, ingeniero lo que sea no me conviene eso yo salgo perdiendo ahí oh la ganancia es demasiado no, no, no me conviene así en el mundo de Dios debemos saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene entonces Pablo dijo no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé fuera del cuerpo no lo sé yo lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo conozco a tal hombre si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé yo lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre a expresar conozco a ese hombre fue destruido por Dios en el paraíso en el tercer cielo él empieza a hablar del mundo invisible fue arrebatado y dice el paraíso oyó palabras inefables que al hombre no le he dado a expresar de tal hombre me gloriaré de ese hombre ese es el mundo del alma de ese hombre pero de mí mismo en nada me gloriaré si no en mis debilidades donde me gloriaré en mis debilidades sin embargo quisiera gloriarme si se quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad porque hechos son tan tremendos si quisiera gloriarme dijo no es que yo no me glorieo porque no tengo nada hay gente dice no hermano yo soy humilde claro en qué más vas a gloriarse si no hemos hecho nada no hermano yo no soy nada si pues si los hechos muestran que no somos nada si pero la cosa es hay gente que piénselo no hermano yo no soy vanidoso si pues porque no tiene dinero pero eso vale cuando alguien alguien tiene tiene los medios y se mantenga sencillo sin vanidades eso vale si no hermano yo yo no me gustan las cosas caras porque no tiene tal vez no tiene para comprarlo si por eso cuando Pablo dice no me glorieo no es porque no tenían que gloriarse dice y si yo me gloriara no sería mentira no estoy solo jactándome es verdad pero dice el versículo 6 sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mi ve u oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase de medidamente o sea Dios me llevó tanto pero dice hermano que la grandeza de las revelaciones o la posición gloriosa que Dios le había dado no me exaltase no me ponga un poco jactancioso me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto al cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí era una enfermedad terrible un mensajero de Satanás dice tres veces intensamente le he rogado al Señor que quite de mí y él me ha dicho bástate mi gracia escuche ¿por qué? porque si tú no eres capaz si tú sabes que eres débil si entonces mi potencia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose ¿para qué? para que repose sobre mí el poder de Cristo esa es la clave que Pablo entendió para que el poder de Dios venga sobre mí si debo entender estar seguro completamente que soy incapaz soy débil y si y si te queda alguna duda Pablo bueno ahí te va viene el diablo a los ojos quería escribir cartas no tenía que llamar a alguien por favor escribe por mí yo te voy a dictar y al final decía este soy yo Pablo miren las letras grandes que uso porque no veo bien si es que esto con mi propia mano si lo escribí esta partecita un hombre tan capaz tan intelectual se da cuenta cuando de los gálatas lo vieron si querían sacarse los ojos para dárselo la pasaba tan mal pero dice Dios me ha enseñado que el poder de él se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte esa es la clave eso es lo que entendió y eso es lo que lo que miramos en cada tipo en la Biblia eso es lo que pasó con Moisés y eso es lo que pasa ahora observe la novia va a lograr estas cosas pero no va a necesitar hermano el creyente no debiera necesitar debiera ser por fe debiera ser por entendimiento y fe y decisión no debiéramos necesitar una enfermedad para que no podemos usar las manos no podemos usar los pies estamos en una cama de hospital ahí sí señor no soy nada nada puedo hacer y me dan de comer en la boca ahí recién para saber que soy nada no esperemos eso por entendimiento en la vida cristiana en el mundo de Dios no se usa los recursos humanos por eso cuando usted decide eso entrará desesperadamente a la palabra de Dios para atraer a escena una vida cristiana correcta porque usted entenderá ahí es el lenguaje que ahí se pone en escena es el que Dios ha dado el pensar es el que Dios ha mostrado en su palabra el plan es el que Dios ha mostrado en su palabra todo lo que ahí se pone en escena es lo que Dios ha dejado que se ponga en escena en la vida cristiana es más dijo que un poquito de levadura le da toda la masa cuando vinieron le dijo ustedes guardan doctrina de hombres en vano me honran ningún hombre puede ayudar a otro hombre todos estamos en la condición caída y de esclavos entonces cuando nosotros miramos estas cosas vemos aquí el párrafo 70 de perfecta fuerza por perfecta debilidad Dios le dijo a Pablo mi potencia es la perfección en tus flaquezas mi potencia llega a ser más perfecta a medida que tú llegas a ser más débil no tengo que esperar una hermano una ayuda bueno si nosotros queremos vivir vida cristiana y nos aferramos bueno el profeta dice muchas veces vamos a esperar una cama de hospital o algo hermano pero la novia que se ve en el rapto lo hace por entendimiento como Cristo tanto poder pero no lo usa para nada que no sea la palabra de Dios mira convierte estas piernas en pan tienes hambre podía haberlo hecho el pan del cual el hombre vivirá de toda palabra que salió de la boca de Dios se da cuenta quería ungirlo rey no mejor se iba porque miraba en la escritura no me pueden ungir rey yo seré rey allá en los días de hijo de David en los días del milenio ahora no él pudo haber sido a ver a ver unjame a ver que se siente ser rey se da cuenta él tenía la posibilidad de ser rey él tenía la posibilidad de vivir en los mejores lujos de tener de tener sus propias calles de oro por ahí de tener la mejor economía si decía vaya sacan al pez en la moneda ahí si tú lanzas el anzuelo yo voy a dar orden que el pez vaya a moneda del anzuelo y el pez que lo sacas es abrirle la boca el primer pez que sacas mire el clase de poder que tenía pero no lo usó para sus propias cosas se sujetó al plan de Dios exactamente eso es lo que Dios espera de su novia que se ve en el rapto que no va a esperar un mensajero de Satanás no va a esperar hermano ve usted una tortura no va a esperar tanta desgracia para decir así ya no soy nada ya estoy claro como Moisés tal vez 80 años ahora si ya no soy nada o como Abraham Abraham confiaba en él hasta que llegó decía tú eres el estéril pues yo estoy bien ves como tengo hijo con Agar y Dios dijo todavía todavía confía en ti cuando llegó a los 100 años a los 99 años y ahora el estéril el nadie nada más ya le quedaba ahora si ahora si nada más si yo no hacía algo nada más puedo hacer yo ahora no solo Sara sino yo también no puedo ahí es donde Dios vino porque Dios no vino antes porque todavía confiaba en él véalo si no mira ten hijo allá voy rápidamente y tuvo a Ismael cuando metió la capacidad humana que salió Ismael cuando la gente pone esa capacidad humana sigue saliendo Ismael otra vez y encontramos iglesias con un montón de Ismaelitas pero queremos Isaac en la escena y para eso hay que despojarse Abraham tuvo que llegar físicamente a esterilidad a vejez a incapacidad literal para ya no confiar en nada ahora si pudo confiar plenamente en Dios pero la novia hermanos que se ven el rapto lo hace por fe lo hace por revelación por entendimiento fe trae a escena las cosas que no se ven el poder invisible de Dios si ese es el mundo al cual somos llamados yo le digo a Pablo estoy en el párrafo 70 mi potencia se perfecciona en tus flaquezas mi potencia llega a ser más perfecta a medida que tú llegas a ser más débil cuanto más tú te rindas a mí mejor te puedo usar cuanto más te puedas olvidar de tu educación de tu denominación y de tus cosas y te rindas a mí entonces cuanto más podré usarte cuanto más débil llegue a ser entonces tanto más fuerte podré yo cumplir mi propósito Dios puede sacar fuerzas de la flaqueza y por eso siempre lo hace de esa manera si usted se da cuenta muchas veces en la mayoría de casos la gente que se mete a la palabra de Dios son gente a veces que no son nada tal vez no tienen tantas riquezas no tienen tantas cosas en que aferrarse bueno yo tengo la palabra de Dios pero muchas veces la persona educada la persona que es capaz si la persona que es un profesional él llega a todo con ese mismo concepto por lo tanto usted no lo ve desesperado no es que él ya es una persona realizada pues seré en este mundo hermano pero en la vida cristiana usted tiene que empezar de cero ahí usted tiene que ser profesional también y no se le van a regalar títulos tal vez allá pagó quien sabe por un examen para que le aprueben aquí no va a pagar aquí usted tiene que lograrlo se tiene que empezar de cero tiene que ser esforzado y valiente para permanecer en la palabra de Dios y hacer la protagonista hasta que tome lugar el mundo de la fe deje la soberbia ah no es que yo de repente no importa hermano la persona que ha logrado cosas en este mundo satanás trabaja en ellos de tal manera que les hace reposar piensan que el único que tiene que ser desesperadísimo por eso que hay que uno que otro les indo estudiando y los otros bien reposados tranquilos si, si hermano de repente si necesitan algo bueno construir algo avisen acá está acá está hermano trabaje por conocer la palabra de Dios en la vida cristiana no traigamos nuestros complejos o los logros o la reputación que ya somos en esta tierra y es muy bueno no se alegra que usted sea algo porque cada cristiano se alegra con el beneficio o con los logros de su hermano cada uno debiéramos estar alegre hermano fulano es científico gloria al Señor por eso pero también aquí te quisiera ver científico haz paralelo pues así como eres ahí ese aquí hermano mira acá este es un ingeniero este es un arquitecto un doctor pues aquí también si la única manera que lo tendría sería orgullo soberbia altivez entonces por eso queremos trabajar en estos temas cuanto más llegues a ser débil entonces más puedo entonces tanto más fuerte podré yo cumplir mi propósito Dios puede sacar fuerzas de la flaqueza y por eso siempre lo hace de esa manera paro 71 cuando escogió a los 12 discípulos noten la humildad de su propio hijo cuando nació allá en el pesebre en un granero lleno de estiércol en el establo de vacas fue cubierto con pañales él pudo haber venido en el palacio o bien pudo haber bajado de una tremenda escalera desde el cielo hasta la tierra recibiendo el saludo de todos los ángeles pero él escogió hacer de Cristo nuestro ejemplo el nacimiento de Cristo y la forma en la que él vino era para mostrarnos como está diseñado el camino hacia la vida eterna por eso hay mucho fracaso hay mucho contentamiento mucha quietud porque seguro hermano hemos logrado cosas aquí en la tierra se da cuenta cuando la persona no tiene nada tal vez no tiene casa no tiene trabajo seguro él es fiel ahí si todos los días está con el mensaje en la Biblia deja que le suban el salario deja que compre su carro o compre su casa no ahora es importante si es un error triste una desgracia no, no, no puede que tenga carros, aviones lo que quiera pero en la palabra de Dios debo tener logros porque de nada me sirve dijo Jesús haber ganado el mundo y perder mi alma es el entendimiento con el que debemos vivir no mezcle las cosas porque en el mundo denominacional el síntoma de que nos va bien de que estamos bien con Dios es que nos va bien económicamente si es el síntoma no vengamos con esos síntomas denominacionales no, no puede irme de lo peor en nuestra tierra como a Pablo señor pero porque yo tu gran apóstol le escribo la Biblia y todavía enfermo y con dificultad porque es que mi poder se perfecciona en la debilidad como tal vez él logró muchas cosas pero como todavía completamente seguro no te quiere desembocar te estoy ayudando te quito esas cosas te quito mi poder porque mi poder se perfecciona en la debilidad ah hermano pero el creyente usted avance dijo estas cosas no lo dejarán estar ocioso pero en esos grandes logros que usted hace no estará soberbio por ello sino agradecido a que yo le dé el privilegio de hacer algo por el Señor aleluya agradecido a Dios por el compañerismo agradecido porque sabe que fuera otro nuestro compañerismo fuera otro nuestros lugares donde nos vivíamos frecuentando tal vez caminando hacia el infierno nada más con los días contados pero tenemos el privilegio de estar buscando la luz eterna que descienda nuestros corazones debemos dar gracias a Dios que nos dé el privilegio de hablar a los hermanos pero hermano mantenernos con el deseo Dios envía lo mejor para tu pueblo sabemos que nosotros estamos en una pequeña parte pero queremos y anhelamos y deseamos y oramos porque Dios provea más para su gente no si nosotros lo hacemos si no si nosotros lo hacemos no no solo que la gente sea beneficiada que el pueblo Dios reciba más así que mantenerse clamando por ello Jesús fue nuestro ejemplo lo trajo en humildad no lo dejó en la escuela de este mundo lo entrenó con su propio poder Aleluya párrafo 110 cuando usted llega a fracasar y se dé cuenta de su fracaso entonces vuelve en humillación y en debilidad y descubra que es humano y no hay nada y no hay nada que sus poderes intelectuales podrán hacer las flaquezas humanas nunca serán usadas por Dios pero por medio de las flaquezas Dios se vacía en usted y se usa a sí mismo usted no es otra cosa que un instrumento cierto usted tiene que apartarse a un lado por eso que la gente fracasa son muy egocentristas idólatras de uno mismo entonces uy como en serio yo no puedo fallar porque es esto mal piensa el profeta dice debemos darnos cuenta eso somos una falla de principio no hay forma de hacer las cosas bien y la única forma de que la hagamos bien es que sigamos la instrucción de él cuando usted va con el experto de conducir el chofer un chofer profesional al lado y él va ahí ¿sabes qué? embrague freno pon primera pon segunda con esto usted dice soy buenísimo manejando no usted sabe me está instruyendo qué tal si me dejara solo pero el camino a redención usted no lo puede hacer hasta el final tiene que ir él delante usted tiene que ir detrás porque no conocemos este camino entonces si algo va bien sepa es él guiando porque cada vez que lo hago yo yo fracaso pero cuando uno es orgulloso no es que yo no puedo fracasar yo tengo que siempre ser perfecto yo tengo que hacer las cosas a mí no tiene que salirme mal tenemos que estar convencidos que no hay forma en las cosas de allá tal vez en matemática quien sabe usted es muy bueno tal vez tal vez como ingeniero como doctor como abogado como empresario no en cualquier área en este mundo puede ser muy bueno hay que tener muchos logros pero en las cosas de Dios usted nunca podrá hacer nada bueno nada bueno nunca por usted mismo no se puede esto no está diseñado para que humano lo pueda manejar no está diseñado si por eso cuando alguien viene y lo hace simple sea predicador como sea él si quiere si quiere puede vivir entrar al mundo donde nunca fallar como no proyectar su idea sino simplemente hacer correr la palabra de Dios y eso nunca va a fallar pero si él hace correr su idea es donde viene el fracaso viene la desgracia si es tremendo el mundo de la fe pero que es lo que impide para entrar ahí que no nos despojamos que todavía no hemos separado las cosas una cosa es que aquí puede ser muy capaz claro porque usted se preparó porque usted fue instruido porque se educó en eso practicó en eso pero como va a considerarse que eso mismo vale aquí la vida cristiana a ver si hay usted un ingeniero acá en Ecuador nada más vaya a Argentina a ver si vale su título no no pero mira con mi país si en tu país le dirán pues aquí eres nada aquí anda lavaplatos si no pero yo soy ingeniero tienen que darme ahí un puesto no aquí no existe si no anda nuestros archivos aquí no existe como ingeniero si se da cuenta usted puede tal vez aquí ser lo que sea un policía aquí un general del ejército aquí en Perú si la marina lo que sea vaya a Colombia sabe que donde están a ver mis soldados usted se va allá al grupo del ejército o a la policía que no me saludaste no ves que soy general general tú a ver hay todavía extranjero y que quiere respeto y que quiere darnos orden nada más haría el ridículo si lo mismo hermano hemos venido a un mundo en la vida cristiana es otro mundo es el mundo de Dios ahí tenemos que venir con mucha humildad debemos venir agradecidos agradecidos que él nos invite agradecidos que nos abra la puerta de entrar a compañerismo a su palabra que nos dé el privilegio de entrar a ese mundo de su plan de redención debiéramos venir con temor y temblor debiéramos venir con respeto y de repente hey tú a ver hazme algo cántame un canto que privilegio con gran reverencia porque no quiero venir aquí a hacer las cosas como me parece no, no, no tratar de hacer las cosas bien y a que me da la oportunidad de hacer algo tal vez es el jefe de cierta área de profesores y le invitan allá al mundo de 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 una reunión de ingenieros usted no vaya sabes que ingeniero siéntese ahora yo los voy a enseñar y va a tratar de 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 darle clases como le enseña aquí a los alumnos de primaria a ver a ver repita conmigo el abecedario y de que le pasa y están en otro mundo es un mundo más grande si se han elevado más que el el mundo de educación inicial entonces lo mismo cuando venimos a la vida cristiana debemos venir a los expertos a los profesionales como Pablo si a los graduados en ese mundo como Isaías como Jeremías mirarlos tener compañeros con ellos mirar como actúan como hablan como se mueven aleluya ese es el mundo de la fe ese es el mundo de la fe usted empieza a caminar por un mundo diferente no es el mundo humano no es el mundo de acá no esto no sabe esto es otro mundo pero es el mundo de Dios oh Señor estoy entrando si aquí piénselo que pasaría si alguien viene hermanos cuántos dan tres glorias a Dios gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo y usted dice y este que le pasa usted no va a venir con el mundo denominacional a meter su doctrina aquí usted dirá oye anda ahí la denominación usted le reiría y mira cuando él se va a decir eso allá sí gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo algunos todavía se les quedan claro que no dicen gloria al Padre gloria al Hijo el Espíritu Santo a veces cuántos dicen gloria a Dios no más ahí se quedan digan gloria a Dios digan esto digan a otro porque si es allá algunos vinieron al mensaje pero se han quedado con el mismo con la misma plaga de su forma de adorar de allá usted y yo debiéramos entender no mezclar las cosas cuando usted va cuando usted va a decir allá tal vez un plato de sopa no está mal porque está mal le falta azúcar si le falta masana le falta esto porque porque la ensalada de frutas yo lo hago de esta manera pero eso no es ensalada de frutas esta es una sopa esto es algo diferente es lo mismo cuando venimos a la vida cristiana es otra dieta es otra razón es otro mundo son otros ingredientes y mientras no nos despojamos y nos creemos capaces aquí el que solo sabe hacer ensalada se la da que va a juzgar al que sabe tal vez cocinar un buen bistec y todo por el estilo si que venga acá venimos tal vez le invitamos a los hermanos de Argentina vamos a hacerle una parrilla y le hacemos como se hace acá no delgadita ellos se ríen eso no es parrilla si y usted dice como si es lo mejor acá acá pero es otro mundo en cada área hermano la diferencia con la vida cristiana es del cielo a la tierra así como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos así como más alto la tierra que el cielo así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos así son más altos mis caminos que vuestros caminos entonces cuando entramos a ese mundo de la fe venimos con ese entendimiento agradecido que Dios nos dé el privilegio de ser parte de la vida cristiana e interesados en aprender el lenguaje del cristianismo el pensar del cristianismo las acciones del cristianismo las formas de hacer las cosas hermano vas a cantar vas a tener la posibilidad de cantar usted iría interesadísimo mirando el manual de los cantantes cuando le dicen aquí en este mundo mira tú tienes la posibilidad ingresas a la policía usted se va rápido a aprender las leyes de la policía los reglamentos de la policía y todo ¿por qué? porque usted usted entiende va a ser parte de eso cuando alguien entra a la vida cristiana estaría interesadísimo conocer la regla del cristianismo todos los códigos el orden la doctrina todo eso porque las cosas de allá que sabe eso no entra aquí pero no nos despojamos nos consideramos capaces en el fondo de nuestra mente por eso la gente no lo ve usted desesperado por conocer la palabra de Dios nada más conoce una pequeña cosita es como alguien nada más tal vez sabe de medicina sabe como hay que que hay que tomar para la fiebre y se la da ya él porque sabe ya una pastilla que ya aprendió que le recetaron una vez para la fiebre o para la gripe él ya piensa que es doctor ya con eso si una cantidad si quieres para la fiebre te tomas esto y cuando le dicen un poquito más allá del profeta dice ahí estaba el canario que le contaba a los demás canarios que él sabe todo lo del mundo del hombre porque se aprendió dice dos palabritas le repitió tan tanto que se aprendió dos palabritas del hombre ay que todo su grupo de canarios estaban tan impresionados escuchándolo que si yo me sé el mundo del hombre soy un científico le estudié al hombre lo conozco pero completamente cuando de pronto llegó por ahí un teólogo y con otro grupo de teólogos y empezaron a hablar y los canarios le dijeron dinos que están hablando y el canarito empezó a dar la vuelta a los ojos porque empezaron a usar palabras que nunca le habían enseñado a él las dos palabritas que le enseñaron ya no estaban hablando eso ahora estaban hablando otras palabras que dice que dice si el profeta su cerebrito de canario empezó a dar vueltas y a vueltas entonces es lo mismo hermanos pequeñas cosas del cristianismo que hemos aprendido que eso no nos diga que somos profesionales miremos a los verdaderos profesionales miremos como lo hacía Pablo miremos como lo hacía Isaías miremos como lo hacía Jeremías como lo hacía Elías miremos miremos como lo hacía ellos y Dios nos dice que nos llama a hacer una obra que coronará lo que ellos hicieron que desafío que privilegio que oportunidad pero no es diferente Dios no ha cambiado es el mismo ayer hoy por los siglos aleluya por eso observe lo que es la fe permíteme leer el mensaje Dios está con nosotros donde están sus maravillas es el párrafo si Dios está con nosotros donde está su maravilla es el párrafo 35 dice esto como yo estaba predicando en esta mañana sobre el tema de lo que era el nuevo nacimiento y como es que llegamos a eso seguramente eso aún está bien anclado en sus corazones ahora ha llegado el tiempo de poner por obra lo que uno sabe que es la verdad ha llegado el tiempo de poner por obra lo que uno sabe que es la verdad no puede poner obra lo que no sabemos entonces ha llegado el tiempo de poner por obra lo que uno sabe que es la verdad uno no puede actuar en fe observe uno no puede actuar en fe hasta uno no puede actuar en fe hasta que primero sabe lo que está haciendo primero uno tiene que saber lo que está haciendo antes de tener fe para ejecutarlo es como llevar la gente a fe hay que tener una lluvia de enseñanza del plan de Dios de la voluntad de Dios del deseo de Dios que la gente conozca primero la fe no es ignorancia porque cuando usted dice que la gente dice hermano yo tengo tremenda fe mentira la fe no es decir yo creo esto Señor yo declaro esto y yo esto no dice no puede haber fe si primero uno no conoce lo que va a hacer ha llegado el tiempo de poner por obra lo que uno sabe que es la verdad pero eso no se puede operar no se puede actuar en la verdad en lo que uno sabe que es la verdad tiene que saber si uno no conoce eso porque uno no puede tener fe hasta que primero sabe lo que está haciendo primero uno tiene que saber lo que está haciendo antes de tener fe para ejecutarlo si se da cuenta que Moisés cuando sabía entonces pudo tener fe para eso primero conocía él sabía para que había nacido cuando se le reveló a Pablo Dios le dijo tú serás testigo irás a los países a las naciones y te perseguirán y serás torturado y por amor por mi nombre sufrirás mucho luego tuvo que tener fe para hacer esas cosas no es tuvo que tener fe para saber lo que tenía que hacer y lo que iba a suceder con el resto del mundo para poder operar para escapar y todos los demás entonces se da cuenta que la fe no tiene que ver con ignorancia la fe y la ignorancia son dos mundos la fe y la ignorancia de la palabra de Dios son dos mundos opuestos por eso cuando como decía cuando conversábamos con algunos predicadores esa vez hermano y ellos son bastante a veces expertos en explicar muchos temas y yo estoy que mira y cuando usted le dice hermano y en qué mensaje o en qué parte de la Biblia habla lo que usted está hablando no, no, no claro la Biblia no lo dice pero en qué mensaje es que yo no soy tan sabio los mensajes yo no soy sabio de la Biblia yo no memorizo yo no conozco donde está yo soy un poco ignorante la fe y la ignorancia no tienen nada que ver la fe y la ignorancia de la palabra de Dios no tienen nada que ver pero qué error considerar que la fe es ignorancia no, no se necesita conocer la palabra de Dios por eso miremos un poquito más en el mensaje porque clamas D voy a leer el párrafo 160 para mostrar lo que es la fe bueno y luego la forma de acercarnos a ello aleluya párrafo 160 del mensaje porque clamas D entonces pero cuando la fe cuando la fe ve lo peor de Dios si es fe dice puede ver la peor circunstancia pero Dios está en escena puede ver la situación más difícil pero ahí está Dios cuando la fe cuando es fe puede ver lo peor de Dios pero lo estima de mayor y de más valor que lo mejor que el mundo puede ofrecer cuando Moisés miró la promesa dice las grandes realidades sublimes en las que él vivía si disfrutaba de tantas cosas tremendas en Egipto luego para entrar al plan de Dios hay que irme a vivir con estos adoveros que están siendo azotados torturados masacrados faraón lo miraba y decía son nada más que animales solo solo viven para trabajar y morir Moisés miraba por la misma ventana y decía pero este es el pueblo de Dios y lo peor que se veía y que tenía que Dios que ver Moisés lo consideró eso que parecía lo peor lo consideró más grande que todo lo que Egipto le ofrecía es fácil cuando uno por eso le digo ve nosotros nosotros no busquemos a Dios por tal vez porque bueno Señor me falta esto me falta lo otro pero Moisés tenía las cosas nada le faltaba pero mire con quien lo cambió por eso cuando nosotros leemos en Hebreos cuando habla de Moisés rápidamente Hebreos capítulo 11 dice el versículo 24 Hebreos 11 24 por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón no es que de pequeño ya grande hijo de la hija del faraón el título y el privilegio más grande en toda la tierra quien lo quisiera si le preguntaran hoy día usted decía como no nací en Estados Unidos como no nací en tal sitio como fulano fulano mucho millonario no es mi tío si fulano fuera mi prima aunque sea mucho mejor si fuera mi papá aunque sea me adoptara aunque sea no pero Moisés tenía eso se da cuenta entonces por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón escogiendo escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios lo peor lo peor del mundo de Dios que parecía estaba siendo un pueblo maltratado y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los derechos temporales del pecado escuchen teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón por qué y por qué por qué cuál es el secreto no es que ah si hermano no es que yo sufriendo yo me quedo con Cristo no importa lo que me pase no la fe es más que eso rápidamente volvamos al mensaje porque el amadí pero cuando la fe ve lo peor de Dios lo estima de mayor y de más valor que lo mejor de lo que el mundo ofrece si señor por qué cuando la fe lo mira cuando la fe lo mira cuando la fe lo puede ver cuando fe en la palabra puede ver la palabra manifestada entonces es más que todo el encanto y el arzobispado y todo lo demás que se pueda hablar fe lo hace ven uno puede ver lo peor puede ver lo despreciado puede ver lo rechazado lo que puede hacer cuando eso esté en su peor condición como Moisés miró allá sin embargo la fe lo estimará un millón de millas más allá que lo que el mundo puede producir a esa peor escena que pudiera ver ah hermano por eso cuando un cristiano se deja llevar por las circunstancias no la fe mira eso oh hermano y eso es un millón de veces mejor que toditita las obertas que el mundo me pudiera dar cuando hay fe cuando alguien ya esté en fe y por qué aquí vamos amén así es como cantamos este himno párrafo 161 pueden ver ustedes la fe puede ver lo que Dios quiere que se haga ahí está el punto que es lo que ve la fe la fe ve el plan de Dios ve lo que Dios quiere que se haga esa es su palabra hermano y si no la conoce por eso hermano para que para llevar a la gente a la fe hay que trabajar eso si podemos no podemos no podemos nosotros activar la fe pero si sabemos quien lo activa la palabra de Dios entonces trabajemos que la gente conozca la palabra de Dios y la conozca tanto de tal manera que ya no la mezcle que sepa exacto lo exacto lo preciso que es para que ya no reciba ninguna enseñanza falsa mientras él esté libre de todo lo falso su fe va a activarse entonces ¿y por qué? porque la fe mira la fe puede ver lo que Dios quiere que se haga con razón dijo Jesús el que entrará allá no es el que me dice Señor, Señor San Mateo 7 sino el que hace la voluntad del Padre es el que hace lo que Dios quiere que se haga si oh espero que esto penetre la fe no se fije en el tiempo presente la fe no ve esto aquí usted puede ver circunstancias y adversidades en tiempo presente la fe no ve esto aquí la fe mira para ver lo que Dios desea ¿se da cuenta? la fe ve lo que Dios desea ¿cuál es el deseo de Dios? está ahí escrito en su palabra ¿si? por eso cuando alguien quiere entrar en fe haga protagonista la palabra de Dios el único medio por el cual su fe va a activarse ahora si usted va a vivir en el mundo de fe esa fe ya tiene que estar sembrada en su corazón en forma de semilla pero lo que va a traerlo a él será solo hay una sola cosa la palabra de Dios nada más y cuando usted toma la palabra de Dios dice la fe ve eso abre los ojos a eso ¿si? la fe abre los ojos solo a la palabra de Dios puede ser la peor circunstancia la peor situación puede ser la peor desgracia a los ojos pero la fe mira la palabra de Dios si está en escena que importa la peor situación que aparezca eso es lo que lo movió Moisés ¿y qué era? ve en la palabra pero solamente estaba en su mente a uno estaba ungida cuanto más hermano cuanto más si Dios unge nuestra fe entonces dice la fe puede ver lo que Dios desea y lo que Dios desea que se haga y por ese medio es que opera la fe ¿se da cuenta? la fe no puede solo la fe y la ignorancia de la palabra de Dios son mundos opuestos si usted quiere entrar en fe decida salir de la ignorancia de la palabra de Dios porque dice la fe el único medio por el que se opera la fe es porque la fe ve lo que Dios desea lo que Dios quiere que se haga lo que Dios desea que se haga dice y ese es el medio por el que la fe se opera no hay otro medio ¿qué es? y es tarde ¿no? pero bueno vamos a seguir nada más a ver cuatro minutos nada más solo vamos a leer aquí dice el párrafo 162 escuche fe es una visión de largo alcance fe es una visión de largo alcance no baja su mira jamás no baja su mira jamás por eso que las cosas de esta tierra no tienen efecto en el que tiene fe jamás su mira se baja está mirando allá al objetivo si usted empieza en fe ¿a dónde? ¿a dónde la mira se pone? a amor divino y jamás va a bajar su mira sea que usted esté en virtud sea que usted esté en ciencia la mira sigue apuntando hacia amor divino aleluya al máximo objetivo fe tiene una visión de largo alcance no baja su mira se mantiene en el blanco alguien que tiene fe tiene un objetivo ¿a dónde va? tiene un objetivo claro que es lo que quiere para su vida empieza a caminar en ello empieza a buscar los recursos para ello cuando usted tiene decidido ve con los hermanos le voy a Perú ellos no salen por ahí a caminar a ver vamos a ver a dónde voy por cualquier calle no, no, no tienen el mapa saben hay que ir allá a E6 al aeropuerto pero antes hay que comprar los pasajes y le ponen la ruta vamos por Sao Paulo de ahí vamos allá a España de ahí vamos por Emiratos Árabes usted dice no, no es mi ruta porque usted entiende a dónde quiere llegar puede que le ofrezcan precios más caros precios más baratos no, usted mire el objetivo y luego las condiciones para ello entonces cuando uno camina en fe por la palabra de Dios siempre va a estar mirando el objetivo máximo por eso le dije al principio si vemos que el objetivo máximo es 500 kilómetros no decidamos si yo llegara a 10 kilómetros basta no yo tengo que llegar a los 500 que tal vez por ahí miro hoy voy 5 no hay problema pero yo tengo que llegar a los 500 oye ya más 10 si gracias pero voy a llegar a los 500 entonces eso es fe fe mira tiene una vista de largo alcance cuando alguien tiene fe cuando alguien coopera en fe él está mirando el objetivo está mirando al blanco fijo por eso Pablo dijo yo corro no como a la aventura fe es una visión de largo alcance no baja su mira se mantiene en el blanco amén cualquiera que es bueno para disparar sabe eso fe es de largo alcance que es es un telescopio fe es un telescopio es un binocular con el cual no se mira alrededor aquí con ese binocular uno no usa los binoculares o la larga vista para ver la hora para ver que hora es para mirar el reloj a ver o para leer cuando usted quiere mirar allá lejos se lo binoculares y regula eso es fe alguien que opere fe es porque está mirando muy lejos la persona que tiene fe es porque tiene objetivos muy altos es porque tiene planes muy grandes y como lo obtuvo por conocimiento por entendimiento por una lluvia de enseñanza y eso es lo que la palabra de Dios trae primero si usted no se pone los binoculares para mirar aquí que hora es uno no lo usa así pero se usa los binoculares para mirar allá lejos y la fe hace eso la fe levanta los binoculares de Dios ambos ambos lados de los binoculares el antiguo y el nuevo testamento la fe levanta los binoculares de Dios alguien que tiene fe estará siempre mirando por el antiguo y por el nuevo testamento el plan de Dios el objetivo de Dios eso es la fe pero cuando alguien yo tengo fe y usted no lo ve todos los días con la biblia con el antiguo y el nuevo testamento ese no tiene fe no por eso es importante saber lo que es la fe si fe levanta los binoculares de Dios ambos lados el antiguo y el nuevo testamento y ve toda la promesa que el ha hecho fe, ve, sabe conoce toda promesa que Dios ha hecho la fe lo ve allá lejos la fe escoge eso a pesar de lo que diga el tiempo aquí presente ella mira allá al final no ajusta la mira para ver hacia acá ella mira allá lejos ella mantiene el hilo cruzado perfectamente centrado en la palabra eso hace la fe esa es la fe que está en un hombre lo que hace estas cosas cuando empezamos a entender el camino hacia amor divino empezó con ese tipo de fe el protagonismo de la palabra de Dios el objetivo más grande usted cree que la fe va a estar mirando a ver como cayó David para yo también usarlo como cayó Sansón como cayó Aarón haciendo su becerrito fe no mire esas cosas fe mire el plan de Dios no el plan del diablo bueno vamos a parar ahí que yo lo bendiga Dios permite y si dan todas las cosas estamos vamos a ver si Dios permite mañana estamos en milagro estaban preguntando a los hermanos si no hay inconveniente mañana estamos en milagro vamos a orar aleluya gloria al Señor amado Jesús gracias por este momento que nos reunimos Señor fijando nuestra atención a verdad de tu palabra por las cuales Señor podemos conocer más detalladamente tu plan para con el el alma nuestra tu plan de vida eterna Señor tu plan de victoria en nuestra jornada terrestre de una vida Señor digna del evangelio de mejores embajadores del cielo representantes testigos de Cristo aquí gracias Señor por tu palabra definitivamente Señor no vuelve vacía trabaja en esa labor Señor por la cual cada piedra es cortada tomando cada día más la forma donde encajará en su lugar en el templo de Dios en ese gran templo novia en la gran Nueva Jerusalén gracias por todo ello y encomendamos Señor cada hijo de hija tuyo a ti que siga guiando instruyendo y envolviéndole en la atmósfera de la revelación del lenguaje Señor y el protagonismo de tu palabra gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios lo bendiga hermanos Aleluya